Continuar, reciban con un aplauso del once y medio a nuestro siguiente comediente, con ustedes, Diego Fanger. Buenas noches, Foro Cultural Coyoacanense, ¿cómo están? ¡Buenas noches, Foro Cultural Coyoacanense! Ustedes no son el Foro Cultural Coyoacanense, yo no soy, ¿quién es que Coyoacán se pone a aplaudir, los celotes, no sé, quién es el foro? O sea, como los músicos, los artistas cuando van al Foro Sol, ¡Buenas noches, México! ¿Cómo están? A los de Tijuana le van de madres, a los de Málida más, imagínense que ustedes tienen una cena, ¿no? Se bañan, se visten, bien, agarran el coche, pasan por el globo para no caer con las manos vacías, llegan al edificio, estacionan, suben por el elevador, están en el pasillo, están frente a la puerta, tocan, les abren, ¡Buenas noches, Río Pánuco, 204, segundo piso! Tienen un desayuno de trabajo, ya saben, 7 de la mañana, una hueva tremenda, se ponen en traje, salen, llegan al restaurante, ven que ya están los clientes adentro, abren la puerta, ¡Buen día, VIPs! Pero bueno, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Diego Fingers, tengo 47 años, hace 25 años que vivo en México. Y después de 25 años de vivir en el Distrito Federal, sé que le cae gobierno mexicano cuando me dice, güey, eres el único argentino buena onda que conozco. Hay 45 millones ahí abajo, 100 mil viviendo acá, y soy el único argentino buena onda, ya saben, tenemos esta fama, no caemos bien. Miren, hace dos semanas, mi novia me invita a Valle de Bravo para echarnos en parapente. Yo le saco un poquito a las alturas, estoy arriba de la montaña, y lo estaba volviendo loco al instructor, mil preguntas, ¿y quién dobló el paracaídas? Y alguien checó que lo doblé bien, dice, hay mucho viento, y se enredan los hilos, ¿qué pasa? Lo tenía hasta la madre, el tipo. En un momento me mira a los ojos y me dice, güey, tú despreocúpate, igual vas a caer mal. ¿Saben? Tenemos estos prejuicios, hay prejuicios en todos lados. Acabo de llegar de Mexicali, ¿conocen Mexicali? Precioso lugar. ¿Saben lo que más me gustó de Mexicali? Que es un lugar donde le cagan más los chilangos que los argentinos. Está increíble. Porque somos prejuiciosos, todos somos prejuiciosos. Tenemos una comunicación interna, un lenguaje interno, un lenguaje externo. Todos tenemos prejuicios, nos encanta ser cool y por la vida como que no discriminamos, pero todos discriminamos, todos sacamos conclusiones de otras personas. Miren, yo tengo un montón de amigos homosexuales, un montón. Trabajo con gente gay, los amo, los adoro, son divinos. Quiero que se puedan casar, que puedan tener hijos, que puedan abortar, que les hagan la primera comunión. Quiero que puedan hacer todo, todo está bien. Mientras un amigo gay no te haga una mamada. Una chingadera, una chingadera. Un amigo gay te hace una chingadera y toda esa onda cool valió madres. Ya saben, así. O sea, nos hace, no sé, nos transó con 5 mil pesos, algo pasó y enseguida empezamos. Pinche puto de cagada. Ojalá te metan 100 mil vergazos por el culo y no puedas caminar en un año, cabrón. O que no te metan nada, peor. Así somos, pero nos encanta ser culir por la vida, sí, pero siempre tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios y eso pasa con todas las minorías. A mí como argentino también. Llevo a ser cualquier estupidez y es pinche argentino, regrésate a tu país. Y pasa con los negros y con los enanos y con los gordos. Siempre pasa, miren, hace dos semanas. ¿Aprovecharon lo del buen fin? ¿Salieron a lo del buen fin? Bueno, yo decía no. No voy a ir, no me voy a subir a esta cuestión capitalista. No soy una oveja, no me van a rear como ganado. No lo voy a hacer, no necesito nada. No, 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 no. Y ahí estoy en Costco. Con 7 personas adelante mío. Que aparte cada carrito parecía que iba a haber un tsunami universal. Se estaban llevando todo y ya estaba resignado que mínimo iba a estar 30, 35 minutos ahí. Estoy ahí con mi carrito. Y en eso una señora va un poquito pasada de peso. Va caminando con su carrito y de huevo se pone delante mío. Y yo por fuera, ya saben, así inmune. No me creo nada, súper cool. Y por dentro pensaba... La chava sintió esa vibra y de golpe se da vuelta y me dice, uy, perdón, pensé que la fila terminaba ahí. Y uno es tan hipócrita que encima pone una cara y me dice, no, ni te preocupes. O sea, le sé de salud. Así somos. Tenemos ese doble en la calle. También estamos en el coche, ponemos la luz para poder doblar. El de atrás no nos deja. Le mentamos la madre, pinche cabrón. No me dejas pasar. Justo te deja pasar. Sacamos la manita como... Que es como una mentada de madre diplomática, ¿no? De que me dejaron. Y así somos. Así somos. Porque siempre estamos esperando cosas a cambio. Siempre esperamos cosas a cambio, ¿no? Tú no sé, vas a una casa que hay una caseta de seguridad, saludas al de seguridad. El de seguridad no te retribuye el salud y tú dices, que pendejo, ¿para qué lo saludé? ¿No me quedas así? ¿Dicimula? Alguien estornuda, le dice salud, no te dice gracias. Dice, ¿para qué carajo le dije salud? Siempre esperamos algo a cambio. Vivimos esperando cosas a cambio todo el tiempo. Yo me di cuenta que si uno espera algo a cambio, el que realmente sale mal es uno. Porque a nuestro le vale madre si no te dijo gracias. Uno es el que se pone mal con estas cosas. Entonces cambié mi filosofía. Ahora tengo una filosofía mucho más zen. Ya sabes, más oriental. No espero nada a cambio. Saludo a alguien, no me retribuye el saludo. Me vale madre, yo estoy bien porque lo saludé. Hay una chava, le abro la puerta, no me agradece. Yo me siento bien por haberle abierto la puerta. Miren, antes de venir acá fui un Oxxo porque tenía que comprar un agua. Tenía 500 pesos, agarro el agua, voy a la caja, le pago con 500 pesos y me voy. Es que ya no espero nada a cambio. Bueno, pero como les decía, hace 25 años que estoy en México. Y cuando llego a México digo, bueno, no hay problema, hablamos todos el mismo idioma. Lo que no calculé es que hay usos y costumbres muy particulares de cada lugar. Miren, por ejemplo, yo soy músico, tocaba con Flans. ¿Se acuerdan de Flans? La de me enamoré de ti. Bueno, esas pendejadas. Estaba en Guadalajara de gira. Ok, de golpe estoy con el empresario de Guadalajara y me dice, no Diego, lo que pasa es que tu casa en Guadalajara... Guadalajara, digo, no, yo acabo de llegar al distrito. Sí, Diego, yo sé, pero tu casa aquí en Guadalajara. Digo, brother, acabo de llegar a México, me renté un departamentito a dos cuadras del ángel. Diego, por favor, tu casa, que es mi casa, pero es tu casa. No mames, cabrón. O sea, ¿qué es tu casa, mi casa? Es tu casa. Caigo con 20 cuates, no va a ser mi casa. Entonces, pero me di cuenta que es para crear cierta empatía. Por ejemplo, una cosa que entendí en México es que sinónimo de respeto es el diminutivo. ¿Cómo es el diminutivo? Estoy en la casa de una amiga, le quiero hablar a su muchacha y le dice, ay, Marititita, por favorcito, ¿me traerías la charolita con los quesitos y el agüita de Jamaica? Puta madre, yo pensé que Marititita iba a venir con el juego de té de la Barbie. Ya sabes, tú, chiquitito, una mierda. Así es, ay, Adriatitita, ¿me pondrías en la cajuelita, la carriolita, por favorcito? Parecemos Blancañeves y los siete malitos, todo chiquitito, así. Y claro, yo llego a México, entiendo que sinónimo de respeto es del diminutivo, me presentan una chava, mi primer blank date. La voy a dejar en su casa. Y claro, cuando la estoy dejando para que no se ofenda, agarro, digo, ay, Claudiputita, por favorcito. Mira, estoy un poquito calientito. ¿Te molesta si te meto el piquito? Para no crear falsas expectativas, ¿no? O sea, sobre advertencia no hay engaño. Así es. Ahora, los argentinos, los argentinos también hablamos muy mal. Por ejemplo, los argentinos nos comemos las S. Las letras S. Toda S, precedida por una C, para nosotros es J. No me pregunten por qué. O sea, un argentino va al bosque a escuchar discos, pasa una mosca, nos da asco. Estamos en la moto, nos ponemos un casco. O sea, no compramos en cosco. Nosotros compramos en cojco. Así, no sé por qué. Es como que se nos hace muy suavecito pronunciar las señas. O sea, es como bosque, disco, bosca, asco, casco. No sé por qué. No sé por qué. Así hablamos. Un argentino, por ejemplo, si te pregunta cómo estás, si tú le contestas bien, ellos quieren saber, no, que estás bien. Quieren saber si todo está bien. O sea, tú te encuentras con un argentino y dices, hola, Raúl, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, todo bien. Yo qué sé. El término que es bien, ¿quieren que nos tomemos un café? No sé. Todavía no superé bien el divorcio de mis papás. Tengo unos pedos con hemorroides. Es un pejada, ya sabes. Pero el argentino quiere saber todo bien. Así. Después, por ejemplo, cuando leemos. Cuando leemos nosotros en inglés, muchas palabras las leemos literal como se escriben. Las llantas, por ejemplo, nosotros las cambiamos en Firestone. ¿Sabe lo que es Firestone? Firestone. Los jeans en Levi's. Tenemos una localidad que es Monroel. Tenemos otra localidad que es Wilde. O sea, imagínense ir a ver una película de Marilyn Monroe o leer un libro de Oscar Wilde. Así hablamos. Y cuando queremos pronunciar en inglés, pensamos que pronunciamos bien y pronunciamos todo con A. Por ejemplo, si queremos rentar una película, no sé, Pulp Fiction, vamos a Black Buster, pasamos por el Starbucks por un café, vamos a un pub a escuchar música country, pero las temporadas de fútbol americano, de los lunes a la noche, para nosotros son los Monday Nights. No sé por qué. Y bueno, yo llego a México, digo, lo que decía, ¿no? Hablamos el mismo idioma. Voy al súper la primera vez, ¿no? Tengo que comprar frutas, verduras, estoy, no encuentro lo que buscaba. De golpe veo a un empleado y le digo, ah, disculpe, pomelos, palta, ananá, arvejas, digo, puta madre, no venden nada en México. Hasta que me di cuenta que por más que hablemos el mismo idioma, hay un montón de palabras que se dicen diferentes. No sé, en el súper, por ejemplo, es banana, plátano, arveja, chícharo, chau, chejote, ananá, piña, palta, aguacate, elote, choclo, hay un montón, ¿qué más? Hay frutillas, fresas, hay un montón. Miren, hay tres palabras, ahí me están soplando. ¿Cuál más había? Betabel. Betabel, remolacha, es verdad, hay varias, sí. Es una noche de varios amigos hoy, así que tengo mucha presión, tengo mucha presión. Bueno, entonces, hay tres palabras que, por ejemplo, ustedes dicen siempre que para un argentino, son tres palabras diferentes que para un argentino significan lo mismo. Es concha, cajeta y cachucha, ¿sí estás diciendo? A ver, préndame la luz. ¿Sabes qué significa cualquiera de estas tres palabras? Ah, bueno, ella no vale. Algún me diga, ¿no sabe lo que significa concha, cajeta o cachucha? Sí. ¿Qué significa? No, me da pena. No importa, estoy acá, y me da más pena y estoy acá arriba. ¿Qué significa cualquiera de estas tres palabras? No, tú ni lo digo. Bueno, ¿qué? No significa vagina, vagina es muy fino. Literalmente lo que significa es panocha. Tú en argentino le dices concha, cajeta o cachucha, va a escuchar panocha. Ya podés acordar las luces si quieres. Imagínense que yo llego a México, estoy en un taxi y hay un camión adelante mío que decía cachuchas publicitarias. Les hago una foto, se la mando a mis amigos argentinos y les digo, brothers, en México están súper adelantados con la mercadotecnia. Después, ¿qué más? Con el coche, con el coche también todo diferente. Aquí se aprieta el cloche, allá el embriague. Acá se ponen cosas en la cajuela, allá en el baúl. Acá si tenemos problemas con el motor, abrimos el cofre, allá es el capote. Acá tocamos el claxon, allá la bocina. Acá nos quedamos sin gasolina, allá sin nafta. Uf, con la ropa igual. O sea, la primera vez que un amigo mexicano le digo, ¿dónde puedo conseguir una buena remera? ¿Me mandó a la calle de Sullivan a las 3 de la mañana? Remera playera, buzo sudadera, chamarra campera, jeans vaquero, medias calcetines, falda pollera. Hay un montón, así. Después, ¿qué más? Con las cosas cotidianas. Güey. Güey para nosotros es boludo, ¿no? Ustedes dicen, ¿qué pasó, güey? Entonces digo, ¿qué haces, boludo? De costadito. Así. Con los insultos. No sé, chinga tu madre, para nosotros es la concha de tu madre. Ahora, chinga tu puta madre, para nosotros es la concha de tu puta madre. Chinga tu reputísima madre, para nosotros es la concha de tu reputísima madre. Evidentemente, para Latinoamérica, madre, solo hay una. Y bueno, después de 25 años, logré neutralizar mi acento. No hay forma que sepan de dónde soy. Me tomo un Uber para venir acá, llega el chofer, bajo y le digo, buenas. Me enseñan y dicen, argentino, ¿no? Le dije buenas, no la resisté, el himno nacional. O sea, ahora, cuando voy a Argentina me pasa lo mismo después de 25 años. Estoy en una tienda de ropa y de golpe la ventana me dice, ¡Ay, ¿de dónde sos? Le digo, ¿cómo de dónde soy? Sí, ¿de qué país sos? Le digo, ¿cómo de qué país? Soy argentino. ¿Argentino? ¿De qué provincia? De ninguna provincia. Soy acá de Buenos Aires. O sea, después de 25 años ya no soy de aquí ni de allá. Ya saben, estoy en una dimensión desconocida en el limbo. Y uno se va volviendo medio bilingüe. Pero es un bilingüismo medio pendejo, ¿no? Porque si yo en vez de venir a México hubiese ido a Francia, ahora hablaría español-francés. Hubiese ido a Rusia, hubiese hablado español-ruso. Pero claro, ¿vengo a México? ¿Qué es lo que hablo? Al fin y al cabo, lo español. O sea, en una entrevista de trabajo, cuando ponen Lenguas que domina, ¿qué pongo? Español-argentino, español-mexical. O sea, ni de pendejo me dan el trabajo. Es una estupidez. Así es. Pero bueno, aquí estamos. Como les dije, tengo 47 años. Hay gente de 47 años en la sala, contemporáneos, acá. Y a ver, un poquito de manos arriba para hacer fuerza. Ahí hay. Un poquito más. ¿Qué más? Bueno, somos pocos, ¿eh? Ya está. Es un tema esto de tener 47 años. Porque uno, que no se dan cuenta, cuando uno va cumpliendo años, años, y igual te tienes 47 años, es un pedo. ¿Saben dónde es un pedo tener 47 años? ¿Sacaron alguna vez pasajes de avión por internet? Creo que tiene que poner nombre, apellido, datos de la tarjeta de crédito, dirección, fecha de nacimiento. Yo nací el 24 de enero, entonces pongo 24, no hay pedo. Enero 1, 1968. No, mámenlo. No, mámenlo. ¿Qué es ir desde el 2015 a 1968 en la computadora? Ya sabes, agarras el cursor y empiezas... Me empiezan a bajar los números, bajan, bajan, como las maquinitas de Las Vegas, bajan, bajan. Se te baja la moral, la autoestima, las erecciones, se te baja todo, es una mierda. Así, decidí dejar de viajar porque me deprimía. Es una porquería, una porquería. Aparte, los hombres empezamos a tener manías que pensamos que con la edad iban a pasar. Y se van acrecentando. Manías pendejas, que son una cuestión ya física, un acto de reflejo que es una estupidez. Que si vemos una chava que más o menos está bien, con buen cuerpo, tenemos una necesidad biológica de guardar las náuticas. Es una idiotez. Tenemos problemas con nuestras mujeres, hacemos cosas estúpidas, sacamos el ojo de contexto como para poder ver y que nuestra mujer no se dé cuenta. Una idiotez. Estás en el centro comercial caminando, estás viendo así un punto en la nada. Pero acá tienes a tu mujer, acá tienes a tu hijo, y tú caminas así en el centro comercial. Y de hecho, vas viendo que una chava que está bastante guapa, con un jean apretado, se va cruzando. Tu campo visual ve todo. Ve el punto en la nada, ve a la chava que se está cruzando, ve a tu mujer si te está viendo, estás viendo a tu hijito por si le pasa algo. En eso la chava está pasando, y tú para darte vuelta, no sé si tienes las llaves del coche, agarras, la tiras al piso, una estupidez, tu mujer y tu hijo por inercia pasan y tú dices, ¡Ay, se me cayeron las llaves del coche! Levanta las llaves, la ves y sigues caminando, una estupidez. Pero hay veces que no tenemos llave de coche, y hacemos cosas más extremas, como por ejemplo estar caminando y de golpe ponerle la tierra a nuestro hijito. Empiezan, ¿saben? Y tú, tu mujer pasa por inercia y tú como buen papá dices, ¡Ay, mi amor, mi vida, ten más cuidado! El chamaco está sangrando, el escuincla y llorando. Pero es una estupidez, es una estupidez. Lo hacemos, es un instinto animal. Mujeres, no se pongan celosas, no tenemos ni los huevos de levantarnos a nadie, solamente lo hacemos. Los animales es peor, se vuelen la cola, o sea, es una estupidez. O sea, realmente. Entonces, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, y vieron que los americanos, vieron que los americanos escriben acerca de todo, de absolutamente todo. Uno cree que tiene un problema que solo le pasa a uno, lo pones en Google, los americanos ya tienen principios, tratados, teoremas, licenciaturas, maestrías, escribieron sobre todo. Y hay un concepto muy interesante que se llama The Midlife Crisis, que básicamente es la crisis de la mediana edad. Y esto nos pasa a los hombres entre los 40 y 50 años, donde hay un momento de replanteamiento, hay cambios biológicos, hormonales importantes. El hombre se empieza a replantear, bueno, estoy donde quiero estar, estoy en la mitad de la vida, vocacionalmente, es lo que quiero, tengo la familia que quiero, hacia dónde voy, de dónde vengo, un montón de cosas. Hay hombres que se enloquecen, abandonan familias completas, países, y muchas veces puede desembocar en pozos depresivos muy grandes. Yo tengo 47 años, gracias a Dios, a mí no me pasó, bueno, me divorcí hace dos años, dejé a mi familia, y me conseguí una novia 15 años más joven que yo. Es un tema, tener una novia 15 años más joven que uno, porque no solamente es la novia, sino todo el entorno social, que si ella tiene 15 años menos, todos sus amigos, a mí ella tiene entre 15 y 20 años menos. Entonces, cosas que eran cotidianas para nosotros, de golpe, nos empiezan a llamar la atención. Un día me estoy viendo al espejo, y veo que se me va poblando como de pelos blancos en los costados. Antes no me preocupaba, y de golpe veo, digo, bueno, me voy a animar a tapármelo con algún tipo de tinte, y uno de manera tímida se lo empieza a tapar. Claro, esa timidez, en el momento que la primera vez te quedó bien, se pierde, y ya sales a la farmacia y empiezas a comprar Just for Men, Grecia 2000, un montón de productos de mierda, empiezas a mezclar, haces una mezcolanza ahí, que tienes un perfil cromático tipo rojo Chernobyl. Uno pierde la objetividad, y vas por la vida caminando así con el cráneo oxidado, nadie te dice absolutamente nada. Ya saben, porque el tema de las canas es un tema muy complicado, o sea, toda la vida sabemos que vamos a tener canas, ¿no? Vemos a nuestro abuelito que tiene canas, vemos a un tío que tiene canas, vemos a nuestros papás que tienen canas, siempre sabemos que en algún momento vamos a tener canas en la cabeza. Nadie nos dice que las canas salen en todo el cuerpo. Un día te vas viendo canas en el pecho, canas en el pubis, en las manos, en los brazos, vas a mear y te encuentras una cana en los huevos, es una mierda, y nadie te lo dice. Hay como una convención mundial de los viejos de decir, no, que se jodan, que lo aprendan solo como nosotros. Nadie lo dice, no sé por qué no lo dicen, o sea, si te lo pudieran adelantar, uno más o menos se va preparando y la depresión no es tan grande, ¿no? O sea, en las escuelas, en las clases de educación sexual en vez de hablar de pendejadas, del condón, la pastilla del tercer día, del segundo día, no sé, de decir, te van a salir canas en los huevos. Uno más o menos se va preparando y lo puede ir dominando, pero no, y ahí vamos, y ahí vamos. Y hablando de pelos, como verán, tengo todo un tema con los pelos. Vieron que somos profesionales en hacernos pendejos. Tú te ves al espejo, ves que se te va adelgazando el pelo, que la frente cada vez está más ancha y no queremos ver el problema, pero hay un lugar, ¿vieron los hoteles? Los elevadores de los hoteles tienen espejo 360 grados en el techo, en el piso, es más, el concert se te da unos anteojitos 3D porque tu imagen sale y de golpe estaba yendo a mi habitación y veo que tengo un agujero en esta parte de la cabeza. Una depresión tremenda y tomo la decisión de ir a estos lugares que hacen injertos de pelo. ¿Conocen estos lugares donde te ponen pelo, te sacan de un lado, te ponen de otro? ¿Alguien de acá conoce? ¿No? Bueno, no quiero balconear a nadie. La cuestión es que voy a estos lugares así de manera tímida. Uno siempre, la primera vez es tímido. Van los, hay dos doctores que te están evaluando para ver si aplicas para la cirugía. Estás ahí, están 20 minutos, salen y dicen vamos a ver si usted aplica. Estás nervioso, te quedas solo, regresan los 20 minutos, señor, felicidades, usted aplica para la cirugía. Y uno se pone contento como si se hubiese quedado en un trabajo, en una audición. Aplica cualquier pendejo que tenga el dinero para pagarlo. Porque después te dicen evaluamos y le vamos a poner 2.000 pelos a 10 dólares cada pelo. A 10 dólares cada pelo. No hay que ser muy hábil con números para saber que es una fortuna. Es una fortuna. Pero es una fortuna con respecto a qué? ¿Cómo comparas tener pelo con no tener pelo? Porque por ejemplo, ustedes tienen que comprar una televisión de 42 pulgadas. Van a Costco, ¿no? Y ven LG, Sharp, Samsung. Hacen un pequeño estudio de mercado y pueden más o menos tomar una decisión. Pero con el pelo, ¿cómo hacen? Tener pelo con no tener pelo. Y el punto es ese, que es una decisión que no es racional, es una decisión emocional. Ellos lo saben. Y cuando uno toma decisiones con las emociones es cuando te pueden meter el dedito y darlo vuelta y curarte lo que quieran. Aparte, los cabrones te dicen 2.000 pelos. ¿Cómo evaluás 2.000 pelos? Entras al quirófano, te ponen 20 inyecciones para dormirte la cabeza que parece un casco de fútbol americano. Estás acostado ahí. ¿Qué diferencia hay entre 2.000 y 800 pelos? ¿Qué? Entras con un contador, les haces una auditoría. No hay manera, no hay manera de saber. Pero bueno, ser bella tiene su costo y hay que tomarlo. Pero bueno, así es. Entonces bueno, con todas estas cosas que empecé a hacer, ¿no? a partir de mi nueva relación, una de las cosas es que me metí al gimnasio. Ya saben, para poder sacarme la playera con dignidad. No de manera compulsiva, pero voy de lunes a domingo tres horas en la mañana, tres horas en la noche. Y este es un consejo para todos los hombres. Si quieren ir a un gimnasio a hacer ejercicio, busquen un gimnasio con mujeres que no les gusten. Los hombres somos tan estúpidos que hay una sola mujer en el gimnasio que nos gustó y la hora que íbamos a hacer ejercicio estamos replanteándonos puta madre, ¿cómo me acerco? ¿y cómo hago para que me vea? ¿y qué es lo que hago? Ya sabes, una estupidez. Y a las mujeres le cagan que le abren los gimnasios. Le cagan. Y ahí está, ¿no? La chava con el instructor en la parte de las pesas y nosotros de manera disimulada nos tiramos en el banquito como para hacer pecho para que nos vea. Y si siempre jalamos con 20 decimos, no, le voy a poner 40. Porque nuestra mentalidad estúpida pensamos que la chava nos va a mirar de reojo y va a decir, ¿jala con 40? No mames, hoy me lo cojo al cabrón. Una estupidez. Y ahí estamos con 40 tirados en el banco. Ya sabes que no podemos ni levantarnos. Si estamos así, se nos desgarra la columna, el hombro se nos cae del lugar, nos sangra la nariz. Entre dos instructores nos tiene que sacar la barra porque nos ahogamos. ¡Una mierda! Así. Ahora, si la chava en vez de estar en las pesas está corriendo en la banda es peor porque vamos de manera natural al lado, ¿no? Nos ponemos ahí al lado y hacemos lo mismo. Si siempre corremos con 8 de velocidad, le voy a poner 15. Ahí vas con 15 pero con 4 de inclinación. Ya sabes, parece que te vas a Léveres, así, y empiezas a correr, a correr, a correr cardiovascularmente, te vas a la mierda porque en tu puta vida corriste a 15 y pensamos la misma pendejada que la chava del reojo va a mirar y decir, no mames, corre con 15 y con 4 de inclinación, mínimo se la chupo el cabrón hoy. Una estupidez, así. Hay cosas que hacemos que hay un premio. Otra de las cosas es dormir. Vieron que uno empieza a dormir mal, uno duerme mal y lo peor de todo, ¿saben cuando uno sabe que duerme mal? Cuando se empieza a acordar cuando dormía bien. Así, cuando uno empieza a decir, no, yo de adolescente 11 horas seguido no escuchaba nada. Esa ya es la depresión, significa que uno ya está entre los 40, 50 años. Es una mierda. Yo probé de todo para dormir, todas las cuestiones naturales, valeriana, pasiflora, edalai, cualquier mierda. Un amigo me dijo, no, no, tienes que tomar té de lechuga. Y ahí voy yo con la lechuga haciéndome un té antes de dormir. El otro amigo me dice, no, pendejo, te tienes que bañar con lechuga. Y ahí me ven a mí entrando a la regadera con una hoja de lechuga con un jabón como si fuese una esponja. Un poco podía dormir. El otro me dice, no, tienes que dormir con la lechuga. Y viste que uno hace cualquier mierda, cuando uno tiene un problema te dicen cualquier, te dicen, ponte mierda en la cabeza y te pones mierda en la cabeza. Es una estupilla. Y ahí me he puesto a dormir con una hoja de lechuga en la cabeza, otra en la cara, otra en el pecho. Parecía una ensalada César en mi cama. Una mierda, sí. Y claro, con mi novia de golpe hay veces que estamos antes de una situación íntima y le digo, mi amor, por favor dime, ¿cómo hago para hacerte feliz en la cama? Y me mire y me dice, no me despiertes, cabrón. Prendo el iPad, apago el iPad, prendo la tele, apago la tele, voy al baño. Es imposible, imposible. No sé, pero bueno, son de las cosas que uno más o menos va teniendo. Otra cosa que cambié, una de las cosas es empezar a ir a fiestas raves. ¿Fueron alguna de esas fiestas raves? Ya saben. No termina nunca, nunca, parece que te está por venir, nunca te puede venir. Una mierda, una mierda, y encima adentro están todos hasta el culo con ácidos, todo, y yo ya tengo edad para antiácidos. o sea, una corpita raves. ¿Qué miren las fiestas raves? Porque adentro solamente dan agüita porque están todos hasta el culo. Y afuera, no te cobran la entrada. Hasta que me di cuenta que no me cobraban la entrada a mí porque pensaban que era un papá que iba a buscar a sus hijos. ¿Vieron que ahora los chicos hacían estos grupitos de WhatsApp para que los pasen a buscar? Todos son grupitos de WhatsApp. ¿Conocen los grupitos de WhatsApp, no? ¿Qué pedo con los grupitos de WhatsApp? Tenemos grupitos del trabajo, del gimnasio, de la universidad, de la prepa, de la secundaria, de la primaria, del kinder, de la sala neonatal, de la sala de lactantes. Tenemos grupitos, ya nos acostumbramos todo el tiempo, nos está vibrando el celular. Grupitos que nos vale madre, de gente que hace años que no vemos y encima somos morbosos y siempre leemos todo, ¿no? a ver si nos estamos perdiendo de algo que son puras pendejadas. Y no nos salimos del grupito porque cuando uno sale del grupito WhatsApp te dice ha abandonado el grupo y uno encima agarra y dice a ver si se ofenden que Diego se salió del grupo. ¿Quién chingado es Diego? Ya saben, no nos salimos. Es una, es tremendo el tema de los grupitos de WhatsApp. ahora nos acostumbramos. Pero hay un grupito que es una pesadilla que es el grupito de la familia. Miren, mi hermano y yo le regalamos a mi mamá un iPhone. Para que se den una idea, tecnológicamente, el teléfono de su casa a mi mamá ya la superaba. Imagínense con un iPhone, nos hacían mil preguntas. ¿Y para qué sirve esta aplicación? ¿Y para qué sirve esta otra? ¿Cómo sabe Google Map dónde estoy? Yo qué carajo sé. Ya saben, nos alejamos de mi mamá. Mi mamá tiene 75 años, es una mujer muy independiente, muy curiosa y descubrió aplicaciones y descubrió WhatsApp. Y descubrió los grupitos de WhatsApp. Y enseguida armó un grupito que se llama Hijos. Mi mamá escribe en WhatsApp como se escribían las cartas antes, ¿se acuerdan? Mayúscula. Queridos hijos. Dos puntos. Hace mucho que no nos vemos. Me gustaría que nos juntáramos porque puta madre 500 carillas así. Parece que mi hermano y yo vivimos en Siberia hace 40 años cada cosa que nos escribe. Encima de que mi mamá tiene WhatsApp, yo borré la aplicación de Agenda en mi teléfono porque mi mamá me avisa de todo. Siete de la mañana me pone un mensajito. Diego, acuérdate que hoy es el aniversario de tía Sarita. ¿Qué enchingados tía Sarita? Y me hace toda la efeméride. Ya saben que está casado con tío Saúl, primo de tu papá. Que me vale una mierda, ¿sí? Y así es todo el tiempo. Pero hay veces que yo necesito estos grupitos de WhatsApp. Miren, ayer, el viernes, me hablan del seguro, que se vencía el seguro y me dice, Diego, se vence el seguro. le voy a pagar mi familia, dame un segundo, agarro la aplicación, hijos, y pongo, ¿pagaron el seguro? Y enseguida veo que dice Gabriel, mi hermano, escribiendo, se encarga mamá. Digo, si va a encargar mi mamá, déjame ver todo. Y ahí veo que dice, mamá escribiendo. Ah, aguántame ahí, mi mamá me va a decir si lo pagó y todo, ¿ok? Mamá escribiendo un minuto, mamá escribiendo dos minutos, tres, puta madre, no sabes, claro, de seguro sabes que, mira, después te digo, ya no dice más mamá escribiendo, y estoy ahí todo atento para ver que salga el mensaje, ya ahí me va a contestar, me va a contestar, mamá escribiendo un minuto, puta madre, yo soy ansioso, soy un tipo ansioso, hay gente ansiosa en la sala, a ver, levanten las manos a los ansiosos, soy ansioso, yo soy un tipo que va a mear y le jala al mismo tiempo, no tengo paciencia de esperar, a veces le jalo dos, tres veces, así, entonces, bueno, pero aprovechando que somos muchos ansiosos acá, les propongo algo con los grupitos de WhatsApp, vamos a armar un grupo que llame Ansiosos Anónimos, y hacemos varias actividades en el año, y ahora que se acerca fin de año, hacemos una cena de fin de año, ¿les parece? ¿Quieren saber cuál va a ser el menú de la cena? y si son ansiosos, quieren, ¿no? De primer plato, empezamos por el postre. Señores, muchísimas gracias, mi nombre es Diego Panger.